¡Adiós! Anímicamente es un triunfo muy importante por cómo veníamos, por la cantidad de puntos que ya tenían los que van arriba y era una muy buena chance para no desprendernos de ese lote que por ahora es perseguidor, pero que confiamos en mantenernos ahí. ¿Cuándo te analizas el arbitraje? ¿Se te vio fastidioso y llenó de amarillas en todos los anulenses? El arbitraje, ya saben, no me gusta hablar mucho, me advirtió que si volví a hablar me iba a expulsar, que volví a hablar y no sé. Treinta minutos de primer tiempo, te diste vuelta, abriste los brazos y cambiaste a Buffarini para que juegue por izquierda. ¿Te está faltando ese volante mixto que marque y también ataque por el sector izquierdo? No, lo que cambiamos ahí fue que hubo un par de veces que Carlos Sánchez pudo entrar, una creo que por ahora no hay, la otra tiró un centro. Bueno, está jugando en esa posición, un jugador que es netamente ofensivo, que le pedimos y le exigimos un trabajo defensivo, que habitualmente lo hace, pero que por su característica y su naturaleza como futbolista, que le cuesta más que a un volante hacerlo con un defensor. Por eso, como por el lado izquierdo Banquioni estaba más retenido, decidimos cambiar a Buffa para el lado izquierdo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!